El sábado, el sábado, bomba El sábado, el sábado, bomba El sábado, el sábado, bomba El lápiz mío, qué útil es mi lápiz Ay, Rubén Dame este lápiz, el lápiz mío Viene este lápiz Viene este lápiz mío 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 El sol, 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 el sol. ¿Él quiere cantar, o qué? Compañero ¿Y este hombre, el diablo loco? Espérame ahí, espérame ahí, que vamos a hablar ahora Llamen los bomberos, que este hombre está prendido en fuego Llamen el lápiz, el lápiz mío, ese es mi lápiz Mi Facundo llamando a Melita, con la voz que te dé el genutilo Mi Facundo llamando a Melita, con la voz que te dé el genutilo Por favor, devuélvalo el lápiz, déjame morir tranquilo Por favor, devuélvalo el lápiz, y déjame morir tranquilo Por favor, devuélvalo el lápiz, y déjame morir tranquilo Por favor, devuélvalo el lápiz, y déjame morir tranquilo Por favor, devuélvalo el lápiz, y déjame morir tranquilo Pum, sortu, duélvalo el lápiz Quarto, caramba Y nada de nada Déjame morir tranquilo Ay, es grobio. 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 Ay, es grobio.